No te pido perdón, no sé que fue tu error Amame, déjame, búscame, pero déjame seguir Y donde queda la parte de mí, que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo, amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti Y donde queda la parte de mí, que nunca ha dado un corazón por ti No me entiendes solo, amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui Y donde queda la parte de mí, que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo, amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti Y donde queda la parte de mí, que nunca ha dado un corazón por ti No me entiendes solo, amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui Santa no soy y lo seré, santa no soy Y donde queda la parte de mí, que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo, amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti Y donde queda la parte de mí, que nunca ha dado un corazón por ti No me entiendes solo, amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui Y donde queda la parte de mí, que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo, amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti Y donde queda la parte de mí, que nunca ha dado un corazón por ti No me entiendes solo, amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui